La Fábrica de Artes y Oficios Cosmos, Faro Cosmos, es un espacio del Gobierno de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Cultura Capitalina. Inaugurada en 2021 durante la pandemia, la Faro Cosmos busca promocionar disciplinas artísticas culturales con enfoque comunitario, impulsando el trabajo creativo y el rescate de espacios públicos. Este recinto ofrece talleres como Circo Social, Teatro Comunitario, Danza, Artes Visuales, Arte Contemporáneo, Clown, entre otros. Cuenta con galerías, auditorio, sala de cine, terraza y salones especializados para la formación artística y cultural. Se encuentra ubicado en Calzada México Tacuba, Colonia Tlaxpana, Miguel Hidalgo. Conoce a la Faro Cosmos y forma parte de la Comunidad de la Red de Faros.